¡No has oído a tu madre! ¡Te está llamando! ¡Déjame en paz! ¡Ya voy! Pero este crío que se ha pensado. ¿Qué se creerá para hablarme así? No puedo más. Me largaría ahora mismo y lo dejaría todo. Me va a estallar la cabeza. O me tranquilizo o le parto la cara y ve de todo a saber. Ya no es un niño. Cualquier día vamos a acabar pegándonos. No sé, a lo mejor tiene razón y hoy estoy más irritable. He tenido un día horrible en el trabajo. Puede ser, pero esto no justifica la actitud que tiene. Siempre enfadado, dando voces, no hace nada, lo deja todo tirado. Bueno, a ver si me calmo y hablo con él. Tenemos que solucionar esta situación cuanto antes porque si no se nos va a ir de las manos. Mira Ricardo, tenemos que solucionar esta situación. ¿Qué situación? Pues primero, lo que no puede ser es que te dirijas a nosotros con ese tono y esa mala conducta. Es fundamental que mantengamos un respeto entre todos y no estemos dándonos voces a la primera de cambio. Vale, pero vosotros tampoco me agrietéis a mí. Bueno, bueno, de eso se trata, de que nos tranquilicemos y no perdamos la paciencia. Pero tienes que entender que cada vez que llegamos a casa y vemos la actitud con que tratas tus cosas, nos tenemos que enfadar. Dejas todo tirado. No recoges nunca tu habitación. Pero si no se puede ni entrar de lo destartalado que está todo. Vale, yo lo recogeré después. Pero no solamente es la actitud con tus cosas, que parece que no te interesa nada, que no te preocupa nada. Es tan bien a nosotros. Has entrado y ni nos has saludado. Tu madre te ha preguntado cómo te ha ido el día y... Ni te has molestado en mirarla. Ricardo, tienes que ser más respetuoso con los demás. ¿No te parece? No te parece. No te parece.